Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y bueno, ahora les voy a mostrar un video acerca de bueno que es precisamente una escena de la película Transformers Bumblebee y bueno, déjenme decirles que para mañana en Estados Unidos, es decir 21 de diciembre se estrena por fin Transformers Bumblebee la película y bueno, y como sabemos y llegará a los cines de acá de Chile el día 27 de diciembre y yo la voy a ir a ver solamente la voy a ir a ver una semana después del año nuevo y bueno ahora sin más que decir, vamos a ver el video ¡Ahhh! y bueno ese era el video que quería enseñarles como adelanto al estreno de Transformers Bumblebee en Estados Unidos y bueno con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera chao